Ese espectáculo noventista en los medios fue muy interesante lo que generó y lo que se generó como generación. Total. Yo tengo una lectura de que los medios, o sea, en los 90 fue toda esa camada de personas con hambre, con ambición, que se quiso tomar el cielo por asalto. Con las productoras independientes. Con las productoras independientes que después se juntan y hacen capit y de repente venden formatos al exterior y de repente Argentina, eso... Para mí eso también es hacer a la Argentina grande. Sí. O sea, construir un formato y vendérselo a unos españoles por millones de euros. Total. A mí me gusta más eso que... Bueno, de hecho, CQC se vendió a 25 países. Exacto. Una locura era. A mí me gusta más eso que importar una novela turca. Claro. Porque de repente es más barato. De repente decimos, ¿para qué nos vamos a poner a producir? Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí hay algo, lo estoy hasta despojando ideología, estoy yendo a la dimensión más estrictamente empresarial y de lo que creo corresponde a una generación. Yo me considero parte de una generación. Y yo creo que esta generación de la que soy parte vuelve a tener hambre. Mi punto de partida para buscar ese hambre tiene que ver con volver a traer algo de la dimensión del espectáculo a ese entretenimiento. Que es que yo a veces era chico, me sentaba a ver la tele y la tele hacía cosas locas. Sí. Entonces, vos fíjate, que tenías tele, después le quisiste contestar. En la contestación, la contestación fue bien austera. La contestación fue, la tele es un despilfarro bobo de plata, nosotros, los pibes, vamos a venir con dos micrófonos y vamos a ser más entretenidos y más genuinos que todos ustedes viejos de mierda juntos. Positivo. Dialécticamente positivo. Ahora bien, a mí me parece que no por ser genuino y fresco y joven y lo que poronga tengas que ser, no puedas meter un tipo disfrazado de elefante. Sí. Si es gracioso. O pensar el contenido también. O pensar el contenido. Producirlo, pensarlo. Yo soy completamente metódico a la hora de pensar el contenido. Entonces, lo que yo quiero hacer con hay algo ahí es, quiero que se suscite una discusión política densa, de buen nivel, que aporte. Quiero hacer storyboards, quiero hablar de nuestra historia nacional, quiero celebrarla. Pero también quiero, en el caso de que se pueda, y agradezco que exista en este caso Blender, tirar la casa por la ventana con un especial de Star Wars, como vamos a hacer mañana. Y yo la verdad que ahí me quiero divertir. Y si a alguien le ofende eso, como diciendo, uy, mirá, están en la pavada. Bueno, a veces estoy en la pavada. O sea, todos a veces estamos en la pavada. Es saludable. Como te digo, la experiencia mía también lo veo. Olga corta la calle y hace un recital multitudinario. Eso también es incidir en la realidad. Cuando yo hablo de esta experiencia, lo hablo en términos de generación. Si Nico Okiato le vende Luzu a Rumania, vos de repente tenés una serie de rumanos, ¿entendés? Con todo el set exactamente igual y Luz Isnovich te ve, ¿entendés? Yo digo, eso a mí me enorgullece. No tengo, ¿viste? Eso creo que es un aporte interesante a nuestra generación. No dejar de competir, todos competimos. Pero cambiarle el chip a esa lógica depredadora por una de competitividad de conjunto. Que es lo que en algún punto creo que tuvo la generación de los 90. La generación de los 90 tuvo conciencia de sí, se corporativizó, armó Capit, dijo, vamos a hacerlo más por onda 20 años. Fueron más por onda 20 años. O sea, la vieron en el mejor de los sentidos. Pero después en el medio yo creo que hay una generación intermedia, más entretenimiento 2010, por ejemplo, que no terminó de... Y hay mucha pauperización ahí. A partir de ahí también empieza a haber como mucho menos presupuesto para hacer lo que se hacía antes, digamos, ¿no? Una guillita a algo presupuestario ni hablar. Pero también hubo para mí una diferencia de concepción cultural. La generación más 2010 tenía algo que yo no comparto, que es esta mierda como de decir, ¿viste? Ahí arrancó también esto de, ah, Bertinelli, prefiero leer un libro, ¿sabes? Y yo digo, sí, de vuelta, ¿viste? De vuelta. Creo que son construcciones más antítesis. Pero uno, en realidad, uno quiere la silla de Tinelli. Y está bien. Y es razonable. Después, si querés en la silla, lee tu libro. O sea, pero ahí exactamente hay una concepción desde el poder. Yo soy muy poco zapatista en mi construcción de poder. A mí cuando el mundo no me gusta, no agarro y digo, pará, ¿por qué no nos vamos todos a Chiapas y hacemos nuestro propio contenido para nosotros mismos? Bloqueemos todo lo que no nos gusta, vámonos a vivir al uritorco y armamos una comuna. Yo siento que eso es una ficción. A mí me gusta ir al centro de la cosa, no quiero ser una expresión marginal. Entonces, me parece que cuando uno quiere tomar el centro de la cosa, además, revitalizás la discusión. Mejorás a todas las partes. Estamos con Tomás Rebor en la Feria del Libro, en el Pabellón Azul. Estábamos hablando de su novela Comentarios al Náucrato. Tenemos también una micro sección dentro de esta sección. Es una mamushka. Estábamos hablando de su novela Comentarios al Náucrato.